... Abrimos ya el tiempo de la luna llena en Copio Saman este miércoles 28 de noviembre de 2012. Santiago Bartolomé, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Llega la vez que la nieve, esta luna llena, ¿no? Bien, nieve prevista. Espero que sea de ese grupo de nevadas que nos tiene que venir. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez, a riesgo de equivocarnos, que no sería grave. Ha habido muchas avispas, el tema está como está. Y sobre todo estos dos halos no pargelios que hemos visto estos días. El sábado uno, que saqué alguna fotografía, por suerte, en la Cruz del Siglo, precioso, más precioso, lo que significa. Y luego, después, otro. O sea, que solo hay que estar un poco atento para saber lo que nos va a venir con el tiempo y saber interpretarlo, que es la clave, claro. Sí, es verdad, la interpretación es libre, pero eso es lo bonito, la libertad, la creatividad. Pero es curioso, ya me comentaban antes, hace un ratito antes de subir aquí a la emisora, que no han pasado todavía las brullas. Es algo curioso. O yo no me he dado cuenta, o mis compañeros, amigos no se han dado cuenta. Pero fíjate en el mapa del tiempo, que eso hay que mirar las gráficas, entra esa lengua fuerte, fría, y el viento viene del norte. Yo creo que es el momento adecuado. Para que pasen, ¿no? Sí, porque es que además ese sonido es ya casi un presíntoma de tiempo de Navidad, de tiempo de encuentro. Como también lo está siendo hoy, amanecer como se ha amanecido, ¿verdad?, con el campo blanco cubierto. Está bonito, por lo menos. Sí, pero es una pena, porque fíjate, anoche, sobre las ocho, menos cuarto, unos diez, oye, se preparaba una. ¿Qué copos caían? Hace una foto, si es que te destellaban, pero se cambió el aire hacia, digamos, hacia Soria, oye, y se ha quedado cortado y esta mañana, que es querer y no poder. Bueno, pero vamos entrando en la temporada invernal, ¿y quién celebra su cumpleaños estos días o quién nace y qué tenemos por ahí cercano? Pues unos cuantos de los que muchos se me olvidarán, ¿no? Jennifer, Sabrina, Pedro, Moisés, Félix, Eugenio, Marcos, Leonardo, Deniz. Para todos ellos nuestra felicitación. Que tengan un buen día de cumpleaños. Pero no solo miramos lo más cercano, echamos un vistazo un poquito más allá, a ver efemérides, a ver hechos históricos. Hechos históricos, efemérides, pues mira, en el año 1973, el Concorde, ese avión tan curioso, tan grandísimo, inició el vuelo entre Londres y Nueva York. Después tenemos, en 1562, nace Lope de Vega, un gran poder. ¡Qué grande! Sí, en 1846, nace Carl Benz, Motores Benz, no hace falta explicar nada. Y llamando varias veces, desde aquí hasta el día de la lotería, hay que llamar, llamar. Y si llamando y jugando algo, aunque sea un poco, a lo mejor tiene suerte. En 1811, las Cortes de Cádiz instituyen la Lotería Nacional. Y hemos llamado dos veces. A ver, ya la tercera vez fue. El actor que cantó, actor que cantó. Sí. Y ahora está. Llamaremos otra vez, o las veces que haga falta, que toque algo que yo creo que me gusta que toque en España, evidentemente. Pero, hombre, si toca por aquí cerquita para... Para beneficiarnos todos. Para la gente que nos puede visitar, nos encantaría. Bien, y en el día, tal día como el 27, nace Anders Celsius. ¿Te suena? No. ¿Quién es? Es astrónomo. Bueno, ¿quién era? Descubre, él, descubre, planifica la escala Celsius, la escala centígrada. Esto es algo, lo hemos citado ya hace 15 programas, así citamos algo que se venía a cuento. Las escalas termométricas. Vamos a recordarlo porque, no como por ser pesadez, como si fuese una clase, no, no. Es como cultura general, que estás viendo una película en una versión original, o de un actor extranjero, inglés, americano, y ves que 50F, no son 50 grados centígrados, o en nuestra propia casa, simplemente estas estaciones sencillas meteorológicas, le da la vuelta y pone para grados C y F centígrados y Fahrenheit. Entonces, recordamos Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Hubo una en mi época de estudiante, y ya está, yo creo que en desuso, es la escala Reamur, francesa. Celsius era de Andes Celsius, Fahrenheit de Daniel Gabriel, Fahrenheit, y Kelvin, de Lord Kelvin. Simplemente recordar que una va de 0 a 100, cuando se funde el agua, se congela, o cuando se evapora, Fahrenheit, que va, empieza en el grado 32, eso es fácil acordarse, y acaba en el 212. Y luego, la escala, la Kelvin, va de 273, que es nuestro 0, a 373. Por eso, algunas veces hemos escuchado, el grado absoluto de congelación, menos 273, creo que es coma 5, bajo 0. Eso, cuando meten una flor, la meten a esa temperatura, en un gas nitrógeno, la sacan y se queda cristalizada, le dan un golpe y se queda difuminada. Hemos aprendido cosas interesantes, desde luego. Se puede encontrar interés con poner escalas termométricas, lo pasa bien. Y bueno, para recordar nuestros buenos músicos que hemos tenido, hoy, el cojilla Manuel de Falla, nace en el 800, 1876, un gaditano, y tenemos una que es inolvidable, que es el concierto de Aranjuez. 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 audiovisual, igual que la que luego pondremos. Bien, y ahora vamos a pasar a otra también muy conocida, que es del amor brujo, la danza ritual del fuego. ¿Puedo recordar el vuelo de Moscardón de Amisky-Kosakov? Sí. Quizá es, no sé, no sé. Esta sí que la voy, retocándola un poquito, sí que la voy a seccionar para cuando haga la felicitación de Navidad en mi blog. Me voy a poner a atardeceres porque estos colores rojos que me gustan, eso, yo creo que esta música le va a dar la danza del fuego, ¿no? Tiene mucha pasión este tema, ¿verdad? Sí, claro, pero a la vez serenidad, o sea, pues estar viendo cómo nieva, viendo cómo amanece, atardece, pero claro, bajo cubierto. Muy bien, y dentro de los actores, pues hay una secuencia muy larga. Yo he escogido ya una mujer muy madura, María Askerino. La película que he seleccionado es Mambrú se fue a la guerra. Es algo curioso, es de esa época que se hacía un buen cine, la temática es prácticamente siempre la misma, es un republicano que se oculta y de repente cuando muere Franco, pues aparece en el entorno familiar y ocurre, pues, lo que vamos a escuchar. Oye, abuelo, dime, ¿tú de joven eras muy decente? Yo era honrado. Ay, claro, como los hombres no perdéis la honra. ¿Un cigarrito? Toma, echa un cigarro. No. Toma, hombre, que hoy es un día muy señalado por las libertades. Es una cosa de tu padre. Bueno, si el abuelo lo dice, fuma. ¿Y puede liarme un porro, abuelo? ¡Te mato! ¡Hilario! ¡En plate, hombre! Cada uno puede fumar lo que quiera. Usted no sabe lo que es un porro. Ni falta que me hace. A mí lo de los nombres me tiene sin cuidado. Cuando yo era joven había unos pitillos de picadura que los llamaban caldo de gallina, porque tenían el papel amarillo. Es que un porro no es tabaco, padre. Mejor. Yo de muchacho fumaba alucema y cacao, y mi padre me dejaba porque no era tabaco. Y había los pitillos balsámicos del doctor André. Otros fumaban las peladuras de las palmeras de la desa de Soña. Pero hay que yo, como está entre luego los diálogos, al repetirlo, dice que a él no le importan los nombres. ¿Y qué razón? Ay, sí. O sea, ya si no es nombre, es que es malo y es malo, pero todo. No hay que buscarlo. Y eso de como los hombres no perdéis la honra. Casi nada, la frase. Es que es para subrayar y volver a repetirlo. Eso es para trabajar como una unidad didáctica de lenguaje. Ojo lo que dice. La verdad que interesante este extracto de sonido. Y no sé si nos queda algún hecho histórico, algún efeméride más que señalar, o nos metemos de lleno con nuestro entorno. Pues nuestro entorno condicionado ya por estas nieves, Santiago, ¿qué trabajos tenemos que hacer? ¿Qué podemos ir adelantando en el huerto, en el jardín? Bueno, trabajar poco, trabajar mucho es malo, duele el solomillo que decimos vulgarmente. Pero en esta época, por ejemplo, ya tampoco puede estar operativo. Las tardes ya se van rematando, pero queda poco tiempo. Hay que tener optimismo para que se paralice la bajada. Y luego se estabiliza unos días y luego, pues a esperar lo que esperamos siempre. Es que por la tarde no da tiempo a nada. No, no, es que de verdad, es que comes, yo suelo comer bastante pronto y cuando te descuidas es la excusa. No puedo hacer más, ¿por qué no? O sea, que también es una excusa para los que somos un poco vagos. Bueno, pues es una cosa curiosa, la saqué el otro día en mi blog, el tapado de puerros. Una vez que tú tienes, puedes poner puerros de primavera, de verano, de otoño y luego los últimos. Y yo digo, estos son los últimos de la serie. Entonces, como ya hay que tener limpio toda la zona de huerta, pues ¿qué hacemos? Sacamos, extraemos con cuidado los puerros. No a tirón, como he dicho muchas veces, es una barbaridad cualquier tipo de planta. O sea, coges una pala de corte, una laia, que es la que tiene como unos tenedores, en fin, la que te necesites. Y tú ahuecas la tierra, sacas los puerros con la raíz, sacudes un poco la tierra. En la parte más extrema del huerto, donde no te estorbe para las labores de diciembre y de enero, tú colocas, haces una zanjita de la profundidad de la pala, unos 25 o 30 centímetros. Y incorporas la tierra hacia un lado. Tumbas, como ya pondré luego al editar este vídeo en YouTube, tumbas los puerros parecido a los cardos de Navidad. Y los entierras. Siempre, al enterrar, hay que dejar un poco de parte verde para que la planta respire. Si no la asfixias, evidentemente, como un vecino mío que inercentemente tapó, se ha animado a los cardos, los tapó y digo, oye, y no les vas a dejar respirar. Esto es como las personas. Y luego, esto tiene una ventaja, que según va creciendo el puerro, dentro de 15 días, 18, si el tiempo te permite, vuelves a echar más tierra para tapar más zona verde. ¿Qué conseguimos? Que el puerro se alargue mucho y la zona blanca sea, en lugar de 15 centímetros, tenga 30 centímetros. Y no te estorban el sitio. Y duran mucho los puerros, tanto duran los puerros que los puedes consumir perfectamente. Si te quedan y no los has degustado antes, en el mes de finales de febrero o marzo, incluso abril. Muy buenos para la salud de los puerros, además. Sí, además yo comentaba ayer con unas mujeres muy cariñosas, que es que dicen, yo es que aprovecho todo y digo, es que es verdad, es que el puerro casi para mí es más importante, eso los cocineros sabrán, que la cebolla es que se emplea para todo, para todo, para todo, para todo. Y al estar tapado, coge mucha calidad, se ablanda, y el puerro tiene muchas vitaminas y tiene gran calidad. Tú te imaginas un caldo de pescado que no tenga puerro. Y simplemente el guiso de puerro con zanahoria y patata es buenísimo ese potaje. Bueno, pues este es un sistema que consigues más blanqueo, y encima calidad, y están tiernos. Aunque tengas que picarlos en el mes de enero, ¿por qué no puedes con la tierra? Sí. Bien, y después una época para los aficionados que también me han preguntado es el domado de bastones. Llega una época buena, hay un menguante que es el de diciembre y otro el de enero, que es ideal para cortar con juicio y con cuidado esa varita que te gusta para hacerte un bastón. Digo bastón porque es bastón con mango. No se llaman garrochas. La garrocha, si tú lo buscas en el diccionario, es la que se emplea en las corridas de toros y en los picadores. Sí. Entonces, estas garrochas, que son bastones con mango, son muy útiles para tener un tercer punto de apoyo si no andas muy bien. Se vas un poquito mal ya de traviesas. Pero también es muy útil para recoger nuestras frutas, nuestras cerezas, para alargar esa rama y no caerte. Son muy útiles y muy fáciles de hacer. ¿Qué madera nos sirve? Pues madera, tú nos estaré oyendo, por ejemplo, a mi amigo Fernando, que hace unos bastones preciosos, que es un aficionado a la huerta y muy experto, pues vale todo. Vale todo porque experimentas, depende de lo que tú quieras, para que la quieras, el peso que tú quieras. Pero es una afición muy bonita de chopo, de olmo, de enebro, esas ramitas finas de enebro que hay que hacer de limpia. Saben unas garrochas, pero algo perfectas. También lo documenté y lo dejaré puesto en el soporte gráfico del audio. Atentos estaremos. Dos cositas nos faltan. Estamos hablando de la flor de Pascua casi todos los días, Santiago. Todos los días. Antes de llegar a la conservación, que ya vamos aprendiendo algo, a la hora de comprarla, ¿qué tenemos que mirar? Pues sí, eso como todo, el ojo. Tú cuando compras pescado le miras el ojo y las agallas y te dejan, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú miras a ver las hojas están retorcidas, porque yo el otro día iba a comprar en un sitio X y vi que estaban las hojas retorcidas. Y digo, pues casi me aguanto a ver, porque no es por culpa de que las tiene aquí, sino es que el propio calor de los invernaderos están muy agrupadas, se contagian enseguida. Pasa lo mismo que con las petunias, que al estar muy próximas no corre bien el aire, que ese es el problema. Y cuando se ponen, se me han estupeado las petunias. ¿Por qué? Porque ya venían infectadas. Que el que te lo vende no lo sabe, no lo ve. O sea, que tengan las hojas lisitas, hay que estar pendientes. Sí, que estén tisas, que se ve con el ojo, es como el pescado. Y luego preguntas del otro día que se nos quedaron, que si es conveniente guardar la ceniza. Lo hemos dicho muchas veces, la ceniza es importantísimo. Siempre que no emplees productos tóxicos para su combustión, tú la guardas, la almacenas para destruir. Simplemente echarla por encima del terreno, tienes plantaciones, tú alejas caracoles, vulgones, cochinillas, etc. Santiago, gracias, muchas gracias, hasta pronto. A vosotros y a nuestros oyentes. Gracias a ustedes por acompañarnos, así nos vamos. Gracias.